un faro de pedido con lugar de opinión de luis carvajal bastó para el espectador al presidente no lo querían tumbado pedían reconocer en el incremento del precio en licef un sentido de oportunidad y las realidades de una economía que apronta un momento complejo el acuerdo con los transportadores es bienvenido por la mayoría de los colombianos pero estamos lejos de solucionar los problemas en su origen múltiples razones y no sólo un aumento en los precios del diésel han sido causantes del pago se puede identificar la épica situación fiscal que motivó el incremento la caída de la economía que ha afectado el mercado de los pletes y el deterioro de la seguridad que les impide desarrollar su trabajo como consecuencia de las extorsiones a su actividad y los permanentes bloqueos de grupos organizados que los utiliza para presionar al gobierno la sombra de la paz total el transporte terrestre por las razones que puede carecen colombia de competencia lo que le confiere al gremio un decisivo poder negociado en este caso se han puesto en evidencia el caos la debilidad política y la improvisación de un gobierno que no aceptó en el arsa y su oportunidad que no fue capaz de negociar los incrementos en el tiempo y que debió doblegarse ante la presión gremial y ciudadana un gobierno superante peleonero y muy mal administrador ha sembrado vientos y cosecha tempestades aunque no se diga el paro de los transportadores también se trató de la primera respuesta política en el sector económico a constantes agresiones contra la libre empresa una reacción a la pasividad gubernamental con los constantes bloqueos por parte de comunidades y grupos armados que han afectado durante este gobierno a un sector que paga impuestos pero no recibe seguridad sumadas al impacto de decisiones ideológicas incomprensibles para el mercado como suspender las exportaciones de carbón a israel o disminuir la actividad petrolera las cuales disminuyen la demanda de sus servicios tanto subsidios como impuestos a los combustibles se refieren a decisiones de política económica y fiscal desde ese punto de vista puede tener sentido que un país productor los subsidia en alguna medida como reclaman transportadores y propietarios de vehículos su conveniencia o inconveniencia se refiere a los ingresos y gastos del estado o a la situación fiscal en nuestro caso claramente deficitaria las razones del déficit fiscal se pueden explicar por los menores ingresos del estado la disminución de la actividad económica o recesión en que se han encontrado por un ya largo periodo importantes sectores de la economía con una inversión espantada por incoherencia en las políticas malas expectativas o pesimismo e incertidumbre no puede desestimarse sin embargo la manera como se ha incrementado la deuda pública lo cual se duplicó como proporción del baby desde 2010 hasta 2018 en la pandemia por razones conocidas continuó creciendo pero no alcanzó esos niveles a la clase obrera que el presidente cree representar ya todos nos costará más el mercado como antecedentes los paros de 2021 generaron pérdidas económicas estimadas en aproximadamente 10 billones alrededor de 2,7 mil millones de dólares las interrupciones en la producción el comercio y la logística fueron las principales fuentes de estas pérdidas se ha estimado que el pnb se redujo en un 1% y se generaron incrementos de un 20% en el precio de los pollos y los huevos los efectos en inflación del paro que acaba de terminar están por establecerse la solución de los problemas que lo han motivado también